El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, manifestó su disposición a dialogar con toda la comunidad politécnica a la brevedad. Dijo que con las aclaraciones que se han hecho los estudiantes, no deben de ponerse en riesgo el semestre en el Instituto Politécnico Nacional. Yo quiero tener un diálogo con los estudiantes y con toda la comunidad politécnica. Y ojalá que este diálogo pueda darse a la brevedad. Eso es lo que a mí más me gustaría. Sería claro, debe ser un diálogo que para que pueda estar representada toda la comunidad del Politécnico, tenemos que acordar muy bien cómo se va a dar, bajo qué circunstancias, cómo van a ser los oradores, para que toda la comunidad pueda tener representación en ese diálogo, los podamos escuchar y también que me puedan escuchar con mucho respeto a un servidor. Aurelio Nuño visitó esta mañana en la escuela primaria Fray Antonio Marguil de Jesús, que denunció además la dotación de 10 millones de libros para bibliotecas escolares de todo el país, con una inversión de 300 millones de pesos. Lo que se invirtió en este ciclo escolar que está por concluir, por parte de la Secretaría de Educación Pública, eso incluye al Fondo de Cultura Económica, se invirtieron 200 millones de pesos que permitió llevar 6 millones y medio de libros a distintas escuelas del país y bibliotecas de aula. Vamos a aumentar para el siguiente ciclo escolar 100 millones de pesos más, es decir, vamos a llegar a 300 millones de pesos y eso nos va a permitir pasar de 6 millones y medio de libros a 10 millones, un poquito más de 10 millones de libros para poder fortalecer las bibliotecas escolares y estos programas con esto. El Secretario de Educación Pública dijo también que los maestros separados del servicio luego de no participar en la evaluación docente pueden concursar para ingresar nuevamente al servicio profesional y recuperar su plaza a través de la evaluación respectiva, pero sin las prestaciones que habían acumulado premiamente, pues no hay impedimento para ello, pues como cualquier mexicano con licenciatura tienen derecho a participar en el concurso de selección.